El equipo de la familia de Sergio 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 Aquí estamos entrenando con Sergio Espinar ¿Cómo estás Sergio? Bien, muy bien Aquí en México vamos a darle una franquiza a Sergio Que está en rehabilitación de su rodilla De su pierna A ver que tal lo mata con un entrenamiento tipo Keto Games Vamos a estar firmando todo el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!